Música Se terminó la música Dame la mochila y dame todo, dale, dale La mochila La que tenia ahí en la cita de cabrón, ayúdame Dame todo, dale, dale Ya te tiras ahí en el pichol Ya te tiras ahí en el pichol, dale, dale Ya te tiras ahí en el pichol Ya te tiras ahí en el pichol Ya te tiras ahí en el pichol